¡Hey! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Coleccionistas! ¡Yo soy Sebas! ¡Ah! Y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de literatura ¡Ah! del coleccionista de mundos ¡Ah! 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 I'm so excited and I just can't hide it Vaya mierda de anuncio Vale, no quiero crear hype, pero creo que en mi vida he estado tan emocionado con una reacción al tráiler Porque esta misma mañana, mientras yo haciendo vida de un magel mundano estaba en la universidad Me enteré de que había salido el tráiler, el primer tráiler y no teasers de mierda De la película Animales Fantásticos y ¿Dónde Encontrarlos? Y no puedo, no puedo con la emoción, así que me he venido, me he preparado un café para tranquilizarme Lógica aplastante, quiero ver ya el maldito tráiler De hecho lo tengo aquí ya preparado en la tablet, dispuesto a empezar, dura como 2 minutos 12 segundos Esto que se ve aquí es mi bandolera, que por algún extraño motivo, no sé por qué, está en plano Como todos sabéis, Animales Fantásticos y ¿Dónde Encontrarlos? va a ser una nueva saga ambientada en el mundo de Harry Potter Para todos aquellos que ya lo estén preguntando, esto no es ni una precuela, ni una secuela, ni un spin-off de los personajes que ya conocemos de Harry Potter Simplemente es una historia diferente, ambientada en el mundo de Harry Potter 70 años antes Y basada en el libro Animales Fantásticos y ¿Dónde Encontrarlos? Escritos por Newt Scamander, que como todos sabéis es el pseudónimo que utilizó J.K. Rowling para firmar estos libros El reparto de esta película está protagonizado por Eddie Redmayne, que por supuesto hace The Newt Scamander Catherine Waiterstone, Colin Farrell y nuestro queridísimo Ertzam Miller Y Eterno Patrick en las ventajas de ser un marginado o de ser invisible o como se llame la peli en tu respectivo país A ver, a ver, cosas que le pido a este tráiler Primero, le pido que hayan sabido recrear bien el espíritu de Hogwarts Y después le pido algún guiño con la historia que ya conocemos de Harry Potter Va a haber muy pocos personajes que ya conozcamos que puedan aparecer Porque como ya digo, ocurre 70 años antes Para todos aquellos que tengan la duda, sí, Voldemort ya había nacido pero tiene un año, ¿vale? Voldemort nació en 1926, el 31 de diciembre, si no me equivoco Por lo tanto, si la película es en el 27, Voldemort tiene un año Así que no, no creo que aparezca Voldemort Pero sí que puede aparecer Dumbledore Un Dumbledore joven No, 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 no Un Dumbledore y un Grindelwald Jóvenes Preparados, 3, 2, 1 Es usted un hombre interesante, señor Scamander Así como su maleta, creo que esconde mucho más de lo que parece Expulsado de Hogwarts por poner en peligro la vida de humanos Pero uno de sus profesores le defendió ¡Ay, Dios mío! 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 No lo digas No lo digas Sebas, contrólate No lo digas No lo digas It's been waiting for you Me encanta ¡A la banda sonora! Me encanta No human could do what this thing is capable of Me encanta ¡Me encanta! Me encanta Fantastic Beasts and Wealthfinder ¡Oh, espera! ¡Noviembre! En serio No creo que sea capaz de esperar Vale, vamos a comentar este tráiler porque se lo merece de principio a fin Vale, la acción comienza como en un barco Aquí está Eddie haciendo The Newt Scamander Y llegando a Nueva York Se sobreentiende Aquí es donde se nos explica que ha sido expulsado de Hogwarts Newt Scamander Por poner en peligro la vida de humanos Con bestias en general O sea, este hombre estaba muy apasionado por las bestias Pero que hubo un profesor, ¿vale? Que le defendió Y ese profesor fue Albus Dumbledore Y la voz en off pregunta ¿Qué fue lo que hizo que Albus Dumbledore se fijase en ti? Vale, ahora viene la escena en la que él está entrando en Nueva York Pasando el control Vale, esta es la parte en la que Taylor Swift de repente entra en la película ¿Por qué no? ¿Sabes? Y el director de fotografía, o sea, mirad qué planos Después viene la escena esta del bicho raro en plan Ratatouille que se cuela por ahí Llamándose la película de animales fantásticos y dónde encontrarlos Suponemos que vamos a ver muchos animales extraños Vale, a ver, a ver, a ver, a ver Opinión Le voy a dar mi nota 4 de 5 mundos ¿Por qué no le he dado 5 de 5 mundos? Vale, porque me parece muy cruel crear ese hype con Albus Dumbledore Y no ponerme ningún frame, ningún segundo, ninguna mínima imagen Otro de los motivos por los que no le doy 5 de 5 mundos Es que tampoco nos han contado nada de la historia de Newt Scamander En verdad, yo ya sé gran parte de su historia Porque soy muy friki Sin embargo, aquí no nos explican cómo van a enfocar esto Si ya ha escrito animales fantásticos, si los está escribiendo Viendo el tráiler me he fijado que hay un montón de pequeños detalles Que solo se pillan si eres bastante friki de Harry Potter Pero no quiero esplayarme muchísimo más en el vídeo de hoy Si queréis que profundice en el análisis de esta adaptación Y que empiece a hablar de Harry Potter en vídeos Hace muchísimo, muchísimo tiempo que quiero empezar a hablaros de Harry Potter Siempre he querido hacerlo, pero francamente No creo que deba hacer una reseña del libro o algo por el estilo Pero soy muy fan de Harry Potter No tenéis más que darle a me gusta a este vídeo A fin de cuentas, si habéis aguantado hasta ahora Pues es un buen momento para darle a me gusta Y si yo veo que este vídeo tiene más me gustas de lo normal Pues me plantearé seriamente si empezar a hablaros de Harry Potter Y compartir beber a friki o no Decidme, ¿habéis visto el tráiler? ¿Os ha gustado? Dejadme abajo en los comentarios cuál es vuestra opinión al respecto Nos vemos aquí la semana que viene en el próximo vídeo del coleccionista de mundos Hasta entonces nos vemos por redes sociales Por supuesto, yo soy Sebas Y recordad, larga vida a los libros Y recordad, larga vida a los libros